De acuerdo con el más reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático de las Naciones Unidas, el mundo está en camino de un aumento del calentamiento global de 3,2 grados Celsius si no se logran fuertes reducciones de las emisiones de gases del efecto invernadero. Si no se consiguen desarrollar técnicas de captura de carbono, el carbón sería ser abandonado totalmente. El uso del petróleo debería ser reducido en al menos 60% y el gas en al menos 70% de aquí al 2050 respecto a los niveles del 2019. Casi toda la producción mundial de electricidad debería provenir de fuentes con cero o baja emisión de carbono, estiman los expertos. Según cifras arrojadas por el informe, las emisiones mundiales de gases deben disminuir el 43% en el 2030 y el 84% en el 2050, comparado con los registros del 2019 para alcanzar el objetivo global de 1,5 grados Celsius. La alarma crece luego de que un análisis a parte de la Organización Mundial de la Salud, que advirtió que el 99% de la población mundial respira aire contaminado y malo para la salud, por lo que también instó a reducir el uso de los combustibles fósiles. Las propuestas más radicales abogan por reducir drásticamente el transporte aéreo, obligar a los usuarios a abandonar los vehículos con carburantes tradicionales en favor de los eléctricos, refundar la cadena alimenticia, reduciendo el consumo de carne, repensar la forma de construir las casas, entre otras. Las negociaciones en torno a este nuevo informe de las Naciones Unidas han sido largas más de dos semanas línea por línea. Los países en vías de desarrollo reivindican especialmente su derecho a seguir aumentando el nivel de vida de sus poblaciones, que suponen la gran mayoría del planeta.